Ah, 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 ah Un mundo ideal que se desdibuja Nos hace afrontar a la realidad Cuando se rompe esa burbuja Abre sus ojos para mirar Quedan fantasías nada más Me acuerdas de una enferma saciedad Gravedad Si me dejas volar Meterme en los pies En la tierra Ah, 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 ah Una pared en un bosque perfecto Te puede romper En la soledad Solo te queda La carne de miedo Falsas promesas Que te hace llorar Quedan fantasías Que el suelo jamás se me pierda Gravedad Aunque quiero soñar Quedan fantasías Quedan fantasías Quedan fantasías